Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta nueva entrega de Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez, aquí estamos, dispuestos para llevarle en la próxima media hora las informaciones más destacadas, más importantes en los últimos días. Vamos a iniciar de inmediato. Iniciamos en Nicaragua, en donde la violencia y la represión contra las manifestaciones que iniciaron el pasado 18 de abril, ya suman al menos 200 personas asesinadas. Diversos sectores de la sociedad civil han denunciado las agresiones de grupos paramilitares fuertemente armados. Y es que prestemos la atención a estas imágenes cortesía de nuestra cadena aliada 100% Noticias. Se puede apreciar cómo civiles se encuentran fuertemente armados con armas largas, tal y como lo han denunciado la sociedad civil nicaragüense y organismos internacionales. Estos sujetos en muchas oportunidades llegan escoltados por la Policía Nacional de Nicaragua o por ambulancias y a veces hasta por vehículos de alguna alcaldía oficialista. Los sujetos que dicen defender el gobierno del presidente Daniel Ortega se hacen presente en donde la población ha colocado barricadas en protesta y así, con armas largas, amenazan a la población que protesta de manera pacífica. Y en la mayoría de los casos abren fuego contra los manifestantes. Recordemos que el informe presentado por Amnistía Internacional llamado Disparar a Matar daba cuenta de cómo estos grupos parapoliciales operaban a la luz de la total impunidad y apoyados por fuerzas del Estado nicaragüense. La mayoría de los más de 200 asesinatos que se han registrado desde el pasado 18 de abril en Nicaragua cuando iniciaron las protestas han sido por arma de fuego en la parte superior del cuerpo, en la cabeza o el tórax. Y tal como está documentado en el informe presentado por Amnistía Internacional, quienes disparan lo hacen desde lugares privilegiados en los que pueden observar a los manifestantes y herirlos letalmente. Como se dice en el argot periodístico, a veces una imagen dice más que en mil palabras. Y en esta última semana la localidad de Masaya ha sido pues la protagonista de la violencia y ha sumado más víctimas fatales al conflicto. Los obispos nicaragüenses han tratado de mediar para que cese el enfrentamiento y visitaron la localidad de Masaya. Y esto fue lo que pasó. Hemos llorado por las torturas de nuestros jóvenes. Hemos llorado por tantos desaparecidos, por tantos encarcelados injustamente. Hemos llorado por las madres que están frente al chipote pidiendo ver a sus hijos y que los liberen. Hay motivos para llorar. Dice un libro de la Biblia, la Eclesiastés, que hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. En Nicaragua, este es tiempo para llorar. Entre llanto, oraciones y exclamaciones, como lo vemos en la pantalla, el pueblo de Masaya salió de sus casas con banderas para recibir a los obispos que estaban liderados por el Cardenal Brenes allí. Lo vemos en las imágenes cortesía del Canal Católico de Nicaragua. Un momento histórico para la ciudad de Las Flores. Los obispos de la Conferencia Episcopal junto al anuncio apostólico que se encuentra también, se encontraba también en esa procesión y miembros de las Alianzas Cívicas por la Justicia y la Democracia llegaron a Masaya para brindar apoyo a la población que durante la última semana fue atacada por grupos paramilitares y también por antimotines de la policía. Además, los obispos tratan de frenar la represión. Según datos de distintas ONGs, defensoras de los derechos humanos, al menos 21 personas han sido asesinadas en Masayas durante las protestas antigubernamentales. Entretanto, la delegación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas defendió la gestión del presidente Daniel Ortega y acusó de las muertes y violencia a grupos opositores, minimizando así las protestas y la exigencia de la sociedad civil que es la renuncia del binomio presidencial. La delegación de Nicaragua hace uso de su derecha réplica para indicar que el gobierno de Nicaragua ha impulsado el mecanismo del diálogo e invitado a organismos internacionales de la religión para conseguir la estabilidad que en la última década ha caracterizado a Nicaragua. En los últimos meses nuestro país ha sido víctima de una campaña de difamación que solo ha conseguido generar violencia en las calles. Pedimos a la comunidad internacional no formar parte de dicha campaña, que es la principal causante del derramamiento de sangre de los nicaragüenses. De igual forma, Nicaragua reclama el principio de no intervención que como Estado soberano nos permite conducir nuestros asuntos sin injerencia extranjera y con autodeterminación. Nicaragua quiere dejar constancia de la solidez de su institucionalidad y vocaciones democráticas y sale al paso a los factores internos y externos que buscan desestabilizar el legítimo gobierno del presidente Daniel Ortega. La vocación humanista del gobierno sandinista se seguirá expresando y junto a nuestro pueblo estamos seguros que derrotaremos la violencia inducida por factores desestabilizadores que han enlutado a muchas familias nicaragüenses. Y el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, visitó Nicaragua y verificó en loco la situación de los derechos humanos en el país. El gobierno de Daniel Ortega también a petición de los miembros de la Alianza Democrática giró formalmente las invitaciones a la Unión Europea, a la Comisión Intramericana de los Derechos Humanos y a las Naciones Unidas para que visiten el país. Recordemos que esta es una condición que puso la Alianza para la Democracia en la mesa de diálogo para continuar con las negociaciones. Entre tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que se apresure en intervenir para que cese la violencia que azota al país centroamericano. Pero que está creciendo, que se llama Nicaragua. Yo quiero, yo quiero hacerle un llamado al señor secretario general de la OEA y al Consejo Permanente, que por favor intervengan, que por favor discutan, que por favor utilicen las herramientas que tienen a su disposición para que ese huracán no siga creciendo, no siga produciendo víctimas. Es una obligación de todos. El respeto por los derechos humanos, el respeto por las libertades es algo que también nos debe unir. Entre tanto, para el ex ministro de Educación de Nicaragua, Humberto Belli, quien analizó la democracia nicaragüense y venezolana en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, asegura que el gobierno de Daniel Ortega tiene sus días contados. Nicaragua no tiene un ingreso garantizado, aunque sea pequeño, como el petróleo de Venezuela. Depende de su producción nacional, que se está hundiendo, depende del sistema bancario que está a punto de colapsar y depende de la ayuda internacional. Si esos canales se cierran, en Nicaragua, creo que no llega a diciembre. Vamos a la pausa comercial. La primera de esta entrega informativa, La Vuelta. Venimos con más información. En el foco de la noticia, les contamos que el Congreso de Guatemala aprobó dar una ayuda monetaria a los afectados por la erupción del volcán de fuego. Por los próximos 10 meses, les harán entregado 470 dólares a las familias que lo perdieron todo en la tragedia, que dejó oficialmente 112 muertos y más de 200 desaparecidos. Bueno, gracias por seguir en sintonía de CB24. Miedo y angustia han sido las protagonizadas por miles de niños, la mayoría de ellos centroamericanos, que fueron separados de sus padres al intentar ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. A pesar de que el presidente Donald Trump firmó el pasado miércoles una orden ejecutiva que ponía fin a estas separaciones, la cicatriz queda, así como lo relata este padre hondureño que estuvo seis días separado de su hijo. Veamos la siguiente entrevista que le realizó a Arturo Martínez de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Una vez, sí, sí. Y de esa vez, ya para ir al río, antes del río, nos bajamos de la venga y salió un señor ahí y ya nos llevó a una casa sola. Y ya nos quitaron todo lo que traíamos. Sí, un reloj que me lo quitaron. Muy difícil ahí. Yo pensaba que algo lo íbamos a hacer. ¿Y usted estaba con su hijo en ese momento? Lo toso. Lo toso. ¿Y cómo consiguieron? ¿Qué pasó después? ¿Qué salió? Pero ya después, ya el mismo nos pasó. El mismo, el mismo que nos robó, nos pasó en el ancho, el río. Y después del río se vino una tormenta. Sí, nos bañamos. Bien bañaditos y llegamos a migración. O sea, después del río caminamos. Y de ahí nos recogieron. Nos entregamos a migración. Ya nos llevaron ya. Pero muy duro porque con la ropa mojada. Allí, ¿qué dormir? Nada. Nada. Y nos metieron una hialera. ¿Cómo ves ahí dentro? ¿Qué ocurre? Helado. Muy helado. ¿Y entonces usted comentaba que le habían separado de su hijo ahí dentro también? Ya estaba solo. Ya estaba separado. ¿Cómo fue la separación? ¿Le avisaron o no le dijeron nada? No, solo entramos, los revisaron. Los chequeamos, los revisaron todos. Y ya solo entramos ahí y los separaron. Sí, nos separaron. ¿Y usted cómo se sintió en ese momento? ¿Qué pensaba que estaba ocurriendo? Ah, yo, miedo. Mi hijo, la sabe. Pensando. Que tal vez me iba a ir para otro lado y me le dije, sí, a perder, sí. Miedo, mucho miedo. ¿Cuánto tiempo después pasó hasta que le dio? Seis días. Seis días estuvimos ahí. Y ahí salimos. Seis días. Seis días y solo platicábamos media hora. Media hora nomás. Seis días sin ver a su hijo. Sí, solo media hora platicábamos. Sí. Y después, ¿qué ocurrió? Tras seis días, ¿qué pasó? Salimos para acá. Aquí ya se sentí mejor. Ok, ok. ¿Y ahora a dónde se dirigen? A Orlando, Florida. Y como la de este padre hondureño, son muchas las historias que en los últimos días se han vivido en la frontera de Estados Unidos con México cuando separaron a miles de niños de sus padres que habían intentado ingresar a Estados Unidos de manera ilegal. Entre tanto, una agencia estadounidense que ayuda a migrantes indocumentados, tanto de Centroamérica como de Venezuela, asegura que el número de personas buscando asilo ha aumentado este año. Entre las razones por las cuales estas personas huyen de sus países están el reclutamiento de las pandillas y la violencia de género. Familias de algunos países de Centroamérica y Venezuela continúan teniendo un alto número de personas que deciden irse por las malas condiciones económicas, políticas y sociales de su país. De las personas que nosotros acompañamos, sí que el 93% provienen del Triángulo Norte, en su mayoría de Honduras y El Salvador. Y un porcentaje menor, casi un 10% de Guatemala. Andrea Villaseñor trabaja para el Servicio Jesuita de Refugiados en México. Esta ONG enfatiza que la mayoría de los casos de las personas que deciden tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos son víctimas de violencia generalizada y familias que vienen con menores de edad. El elemento para su solicitud de asilo es que hay amenaza de reclutamiento de sus hijos o sus hijas, para la vinculación a alguna de las maras. También tenemos casos de violencia de género sexual. Oscar Calderón es el coordinador del programa Jesuita en el norte de Santander, Colombia. Desde su punto de vista, él observa cómo más venezolanos deciden irse de su país porque requieren de atención médica. Especialmente mujeres gestantes y lactantes. Calderón señala que lo que va de 2018 ha visto un incremento de personas que padecen enfermedades como el VIH, que no consiguen las medicinas básicas en Venezuela. Sin embargo, pues hay que acotar también que hay unos esfuerzos interesantes del Estado colombiano, pero creemos que aún son insuficientes, sobre todo en línea también de proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables. Esta ONG además recalca que la mayoría de las personas que huyen de su país, sobre todo de Centroamérica, buscan ir a territorio estadounidense. Sin embargo, deciden quedarse en México por la dificultad de solicitar esta ayuda en Estados Unidos. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington. Bueno, y es que precisamente es la violencia en los países del Triángulo Norte de Centroamérica una de las principales razones por las cuales los migrantes arriesgan hasta su vida para llegar a Estados Unidos. Por ejemplo, en Honduras, al menos 1.522 estudiantes de todos los niveles educativos murieron de manera violenta entre el 2010 y marzo del 2018, según cifras oficiales. De los 1.522 estudiantes víctimas de la criminalidad en Honduras, 802 que representan el 52,6% eran de secundaria, según su braya en un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De otras 343 personas, el 22,5%, no fue posible determinar su nivel educativo, indicó la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de Honduras, Migdonia Ayestas, durante la presentación del estudio. 55% de las muertes violentas año con año y en los últimos 5 años son jóvenes menores de 30 años, o sea, niños, niñas y jóvenes. Los datos que tiene el Observatorio de la Violencia en los primeros cuatro meses evidencia cuatro meses que ha habido una disminución de 13.5% en los homicidios. De los estudiantes fallecidos, 226 cursaban el nivel superior de universidad y 151 de educación primaria. El informe destaca además que de los homicidios de estudiantes universitarios, el 77,9% eran hombres y el 22,1% mujeres, y que el grupo más vulnerable para ambos sexos es el de jóvenes de entre los 20 y 29 años. Ayesta señaló que según la unidad de registro de la Universidad Nacional de Honduras, los universitarios que murieron desde 2010 a marzo de 2018 pertenecían a 37 carreras de las que las más afectadas fueron Medicina, Informática, Pedagogía, Ingeniería Civil, Enfermería, Derecho, Psicología, Odontología y Periodismo. El estudio subraya que la niñez y la juventud son los principales activos de la sociedad hondureña y que en este país ser joven es el principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia, flagelo que desde 2010 a marzo de 2018 dejó 26.714 muertes violentas. Hace seis años Honduras registraba cerca de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que según fuentes oficiales a 2017 se ha reducido a 42,8. Bueno y el gobierno, precisamente el gobierno de Estados Unidos aplicó una serie de sanciones a políticos hondureños señalados de corrupción y abuso de autoridad. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó revocar las visas en principio a 16 diputados y ex parlamentarios de Honduras, tomando como base los resultados de una serie de investigaciones que adelanta la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, Masi, y la Fiscalía, donde los funcionarios han sido salpicados por denuncias de malversación de fondos públicos, como el recientemente develado caso de la Red de Diputados, donde se acusa a los congresistas de aparentemente recibir fondos a nombre de una organización no gubernamental. La medida también recae en parlamentarios que han obstruido la Administración de Justicia, según las denuncias que han formulado el Centro Nacional Anticorrupción. Y son los llamados miembros del Pacto de Impunidad que buscaban bloquear el trabajo de la Masi, generando impunidad a nivel legislativo para frenar la investigación de casos, para lo cual lograron aprobar una reforma legislativa a la Ley Orgánica de Presupuesto, que suspendió investigaciones contra miembros del plenario hasta que no culminen la auditoría que tienen aún en desarrollo en el Tribunal Superior de Cuentas. El Consejo Nacional Anticorrupción asegura que estas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos podrían multiplicarse por la cantidad de diputados y políticos que en Honduras están siendo investigados. Y ya está confirmado que el exfiscal brasileño Luis Antonio Marrey es el nuevo jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. El gobierno de Honduras formalizó la aceptación de la candidatura presentada por la Organización de Estados Americanos para designar al nuevo vocero de la Masi, Luis Antonio Marrey Guimaraes, de 63 años, fue fiscal y ex procurador general de Justicia del estado de Sao Paulo, Brasil. Como se recordará, la Masi ha venido sufriendo una serie de ataques que motivó la renuncia en principio de Juan Jiménez Mayor, su anterior vocero, quien denunció que fuerzas políticas estarían bloqueando el trabajo de la Misión y la Fiscalía al aprobar una serie de reformas a la Ley de Presupuesto que evitaban que los funcionarios y parlamentarios que incurrieran en delitos de malversación de fondos públicos tuvieran que enfrentar cargos penales, reformas que actualmente están en revisión. Más recientemente, Ana Calderón, vocera interina de la Masi, presentó pruebas que incriminan a legisladores y exparlamentarios en el escándalo de corrupción conocido como la Red de Diputados, y se inició la investigación del financiamiento de partidos políticos con dinero de dudosa procedencia. Honduras y la OEA han venido trabajando desde el mes de marzo los elementos técnicos y profesionales necesarios para robustecer y mejorar las capacidades de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad Masi. En su gira por los Estados Unidos, el presidente Juan Orlando Hernández sostuvo un encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y se comprometió a garantizar su apoyo al vocero entrante y reiteró su afán de llevar adelante con neutralidad, efectividad y rigor los trabajos necesarios para el fortalecimiento del sistema de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Bueno, y el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, permanecerá en la cárcel luego de que el Supremo negara cambiarlo de sitio de reclusión. El Pleno de la Corte Suprema de Panamá negó el cambio de medida cautelar al expresidente Ricardo Martinelli, cuya defensa pedía casa por cárcel. Martinelli explicó que 19 casos en su contra ya ha desechado la Corte Suprema de Justicia. Aún tiene abierto 5 casos, entre ellos el de los pinchazos telefónicos, por lo que decidió ser extraditado. Expedientes que él insiste han sido fabricados en su contra. Yo me siento que este caso, como muchos de los otros casos, fueron fabricados políticamente, de las cuales ustedes no tienen ninguna culpa, pero aquí lo que está en juego no es Ricardo Martinelli. Aquí lo que está en juego es el sistema penal acusatorio y la justicia panameña. A mí me pueden condenar, me pueden absolver, puede pasar lo que ustedes decidan o lo que Dios quiera, pero lo que debemos es respetar la ley. El expresidente Martinelli también aseguró que está dispuesto a enfrentar la justicia de su país. Y yo soy completamente inocente de esto. No tengo nada, absolutamente nada que ver en esto. Cumpliendo la orden médica, la Corte explicó que vigilarán el cumplimiento del tratamiento ambulatorio que le fue indicado al expresidente Martinelli para velar por su salud aún tras las rejas, mientras espera el debido proceso en el juicio que tiene pendiente por el caso de las escuchas telefónicas. Bueno, vamos a la segunda pausa comercial. A la vuelta les contamos qué ha pasado con el caso de Alunaza en Costa Rica. Ya venimos con más. Bueno, continuamos. El gobierno de Costa Rica denegó cualquier tipo de ayuda a la empresa estatal venezolana Alunaza ante la alerta emitida por Estados Unidos de sospecha de lavado de dinero. La advertencia que recientemente difundió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el establecimiento de sanciones a altos funcionarios del gobierno de Venezuela vinculados con un escándalo de lavado de dinero en el cual se investiga si usaban a Alunaza, una empresa venezolana manufacturadora de aluminio con sede en Costa Rica, ha motivado al gobierno costarricense a aplicar medidas para frenar las operaciones de la compañía filial de la Corporación Venezolana de Guayana. El Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de Costa Rica confirmó que no atenderá la solicitud de ayuda que hiciera Venezuela para salvaguardar las operaciones de la empresa a la cual el Banco Nacional de ese país recientemente le cerró las cuentas ante el riesgo de lavado de activos y procedencia dudosa de capital. El Departamento del Tesoro norteamericano señala al presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, de haber utilizado Alunaza para sacar ilegalmente hierro y aluminio de Venezuela por vía marítima a través de Panamá y luego introducir y legitimar dinero ilícito en Costa Rica. El gobierno de Costa Rica anunció que sólo atenderá el caso de los 277 empleados de la fábrica de papel aluminio y otros productos que tienen fallas en el pago de sus sueldos y otros compromisos contractuales. Y en Guatemala, uno de los testigos clave en casos de corrupción en los que están siendo investigados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, miembros de su gabinete, fue dejado en libertad bajo la firma de un acuerdo fiscal. Se trata de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala. Monzón pasó dos años y ocho meses en prisión vinculado al escándalo de corrupción La Línea, donde cobraban sobornos a empresarios a cambio de evadir el pago de impuestos. También por el caso de cooptación del Estado, una organización criminal que usó instituciones del Estado guatemalteco para el lavado de dinero y el financiamiento ilícito de la campaña presidencial del expresidente Otto Pérez Molina. Y el caso del terminal de contenedores Quetzal, un sistema de corrupción para la adjudicación ilegal del contrato de construcción de un puerto. Su libertad se concreta como parte de los acuerdos judiciales por haber colaborado en las investigaciones del Ministerio Público, lo que contemplaba una reducción de su pena por procedimiento abreviado. Monzón era el secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Con sus testimonios se pudo averiguar las compras de regalos lujosos, el financiamiento a canales de televisión privados y otros manejos ilícitos que se investiga concretaron el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Ahora, Monzón quedó en libertad, pero no aceptó acogerse al programa de protección de testigos, a pesar de haber denunciado que 10 miembros de su familia, meses atrás, habían sido objeto de persecuciones y amenazas. Bueno, y así concluimos el resumen de las informaciones que fueron noticias en esta última semana. Ha sido un placer haberles acompañado. Ahí les dejo nuestras redes sociales y nuestro sitio en internet para que usted se mantenga informado, interactúe con nosotros en donde sea que se encuentre. Allí se encuentran en la pantalla. Ha sido un placer haberles acompañado y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!